Varias presentaciones de material recientemente editado que se va a poner entonces en circulación, en disposición del público. El martes 4, coincidiendo con el comienzo de la feria en el Teatro Municipal a partir de la hora 20 vamos a presentar 45 años no es nada para tanta historia que es el libro que recopila un conjunto de trabajos que tratan centralmente sobre la historia de la Universidad Nacional de Río Cuarto un trabajo colectivo, un volumen de cierta magnitud, de considerable extensión y bueno, lo estaremos presentando ahí en el Teatro Municipal quizás sea la publicación, podríamos decir, emblemática en cierto sentido ese volumen. Después tenemos otras actividades más vinculadas con la presentación de textos literarios el miércoles siguiente, el miércoles 5, a partir de la hora 19 en la editorial japonesa estaremos presentando un nuevo volumen de la colección Juan Fijoi en este caso el libro Usalant y también otro nuevo volumen de la colección Dar a Ler y en este caso se trata de Urdimbre, la reedición de la última novela de Juan Floriani. Otro evento que podríamos destacar sería la presentación de una novela de Antonio Tello que se va a hacer en la Casa de la Cultura el viernes 7 a partir de las 19.30 horas bueno, esas serían las principales actividades vinculadas con la presentación de libros que vamos a hacer. Entonces es intensa la actividad de Unirío Editora por estos días, todo preparando para la feria. Sí, claro, primero estamos haciendo los preparativos de la muestra estática además hay otra serie de publicaciones que se van a presentar conjuntamente por ejemplo en la Facultad de Ciencias Humanas y son varios volúmenes y así también hay otros textos y otros libros obviamente porque estamos hablando de alrededor de 20, incluso más títulos que vamos a estar ahí exponiendo la feria. ¡Gracias!